Va subiendo la corriente con chinchorro y aparraya, la canoa de bareca para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y aparraya, la canoa de bareca para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, la canoa de bareca para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, la canoa de bareca para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la luna, habla con la playa. 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 Regresan los pescadores Destentible felicidad para los profesores de Rodrigo Llorera Caicedo